Vamos primero a Madrid y luego a Bilbao, concretamente Athletic iría y luego con Javi Palacio que está en el licenciado Poza de antes que ahora es la vía Athletic. Del Pozas madrileño nos vamos al Pozas Bilbao, ¿no? Javi. Arrachan de los Reyes, qué sudada tienes. A mí me sudan las manos y el bigote, pero solo me preocupa el bigote a ver si se me va a cortar el maquillaje. Te enseño cómo está la calle. Bueno, primero te enseño el panel estrella, que hablaremos de este coche en unos momentos. Primero mira cómo está Pozas, bueno, la gran vía del Athletic que tenemos aquí en Bilbao. La gente está a la sombra porque como bien os decía antes Claudio, hay 35 grados, entonces tenemos un poquito de calor y como vemos la gente se está apostando a la sombra. Todavía esto no parece la boda de Lolita, aquella del si me queréis irse, porque está bastante tranquilito, pero en unos minutos esto prevé ponerse de bote en bote como la puerta del corte inglés en rebajas. Tenemos a los dueños de este coche, este maravilloso coche Athletic Club, parezco la azafata del precio justo. ¿Cuántos años tiene este coche? ¿24? Digo yo que con estas banderas, bueno, 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 fijaros, fijaros lo que pasa por aquí. Jeep, furgonetas, hoy lo tiramos. Con estas banderas no se hubieran dejado pasar el peaje, o se hubieran multado. El peaje no lo pasamos. ¿Por qué no habéis ido a Madrid? Porque el coche no se aguanta tanta kilometrada. Con las palabras de Esperanza Aguirre, se nos han quitado las ganas. Oye, espera que no se os ve con la bandera. ¿Y por qué no había hoteles? Porque no había hoteles. Porque no se puede ir con un coche de la Leti, matrícula Barcelona, a Madrid a la final, claro. Claro, claro, pero así no os lo raya nadie, porque lleváis la matrícula del Barça y el escudo la tiene. O nos lo rayan todos. Yo quiero entrar de dentro, bueno, tenéis un subwoofer Terno Explosion aquí de audio, que es el mejor casete. High Technology, esto. High Technology. Pensaba yo, Claudio, que iban a tener cinta de casete, de la de toda la vida, pero no. Lo que tienen es CD, último modelo, no tiene aire acondicionado, como podéis ver. O sea que aquí lo pasaríamos fatal. Pero sí te puedo enseñar... Uy, aquí dentro no sé si me escucháis, pero te voy a enseñar la nevera portátil que tiene esta gente con las bebidas espirituosas. Sí, sí, lo he descubierto, lo he descubierto. Si querías que tu madre no lo viera, te he pillado. Salgo para afuera porque... Espera, que se me cae... Se me ha caído el auricular, que ahora no me lo encuentro. Sí, ya lo encuentro. Pues eso, a ver vosotras, que queréis salir todo el rato a toda costa, decirme algo bonito para el Atleti. ¡Atleti! Pues es una cosa muy bonita para el Atleti, ¿verdad? A ver vosotros, que os veo por aquí, ¿para dónde vais? Que ni para adelante ni para atrás. Hoy, con este calor... Primero a salir a la tele. Primero a salir en la tele. Bueno, lo de la tele ya lo habéis conseguido. ¿Y ahora para dónde? Para el hotel, a echar una duchita y luego a seguir la farra. Muy bien, Claudio. Eso es todo desde aquí. La gran vía del Atleti, roja y blanca, que en unos minutos te prometo que estará... ¿Cómo estará? ¿Cómo estará? Bueno, Javi, que se mete hasta en los coches, a usmear hasta en las neveras. Atención, porque volveremos enseguida. Porque eso no es todo lo que hay, sino lo que tiene que haber todavía en esa vía Atleti.